Dice, un agricultor tiene repartida sus 10 hectáreas de terreno en barbecho, cultivo de trigo y cultivo de cebada. O sea que tengo tres incontes. X es lo que tenga en barbecho. Y que no planta. Y cebada. Un agricultor tiene repartida las 10 hectáreas. O sea que la suma de las tres tiene que ser 10. Tiene 10 hectáreas de terreno. Y ahora viene lo bonito. Dice, la superficie dedicada al trigo, que es Y, ocupa 2 hectáreas más que la dedicada a la cebada. Que es Z. O sea, que la superficie dedicada al trigo, ocupa 2 hectáreas más que la dedicada a la cebada. O sea, 10 hectáreas más. No, 2 más, no 10 más. ¿He dicho 10? Dice, mientras que el barbecho, que es X, tiene 6 hectáreas menos que la superficie total dedicada al cultivo de trigo y cebada. O sea, que el trigo y la cebada, 6 menos. ¿Cuántas hectáreas tienen dedicadas a cada uno? Oh, qué fácil. Léelo. Léelo. Mientras que el barbecho tiene 6 hectáreas menos que la superficie dedicada al cultivo de trigo. Sí, está bien. Ahora no entiendo por qué está escrito, pero a la hora de hacerlo yo, yo esos datos no se plasman. Claro, porque no practicas. ¿Tienes ejercicios para hacer o no? No, el paso 2 años. No, pero ¿por qué no te pones? Aquí sí. Pero están resueltos. Bueno, pero es que no vale que estén resueltos. Ahí tienes problemas. Es que los tienes que plantear tú. Eso no te lo puede quitar nadie. Y pensar que no te va a salir no te sirve de nada. Te saldrá cuando te pongas. Y en el primero te tirará 4 horas, me tiraba yo, me podía tirar 4 horas con un problema, toda la tarde, hasta que me salía. Al siguiente día tardaba 2 horas, al siguiente día tardaba 1 hora, al siguiente día tardaba media hora, al siguiente 15 minutos, hasta que ya me salía. Pues como todo, a la primera no te va a salir, te vas a equivocar, te vas a frustrar, pero hay que ser estoico, que soporta la frustración. Estoico, los estoicos eran los que le daba igual a todo. Todos los placeres de la vida eran para otros. Ellos eran a trabajar y a lo que tenían que hacer. Entonces hay que ser estoico. Y yo ya voy a poner esto bonito. Ya, esto así está mucho más bonito. Y ya, un problema de gauno, un maigorriento. Sí, esto lo paso restando. ¿Y ahora qué hago? ¿Hago gauno? Pero esta ya la tengo... Esta ya la tengo. ¿Vale? Esta ya la tengo, esta no la tengo que hacer nada. Solo tengo que hacer F3 con F1, que es rectarla. O sea, usted lo pone muy facilito. Te quedaría X menos Y menos Z igual a menos 6. Y menos X menos Y menos Z igual a menos Y. La sumo y me queda menos 2Y. Menos 2Z igual a menos 16. Y la escribo. Esta, la primera se queda igual. La segunda no la he tenido que tocar, pues estaba ya lista. Está aquí bien, ¿no? Y ahora tengo que hacer la segunda con la tercera. Tendría que hacer... Ojo, cuidado. No, por 2 porque esto está negativo. O sea, tendría que hacer F3 más 2F2. Que yo no lo haría así. Yo me hago mis trucos. O sea, yo pondría esto, pero ya da igual. F3. 2F2 sería 2Y menos 2Z igual a 4. Pero estoy sumando. Y ahora al sumarla me quedaría... Menos 4Z igual a menos 12. Y de aquí saldría Z igual a 3. Ya tiene Z igual a 3. Ahora de aquí, de esta, sacarla ahí. Sería Y menos Z, Y menos 3 igual a 2. Esta. Entonces usted tiene la Z aquí. Y me quedaría que Y vale 5. Y luego X más Y más Z, es decir, X más 5. Más 3 igual a 10. Así que X tiene que ser 2. Y sale clavadita. Y ya está. Es el tem налич tunnel. ¡No! A ver.